¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la marca japonesa Honda. Bueno, como sabemos ahora Honda podría romper su acuerdo con la escudería Sauber porque como sabemos la reciente salida de Monichia Caltenborg del equipo suizo nos habría gustado en el seno del fabricante japonés Honda por lo que el equipo suizo de Fórmula 1 Sauber podría quedarse sin motor para la temporada 1018 y bueno, yo creo que Sauber podría buscar otro proveedor de motores o bien podría continuar con los motores de ahora que son los Ferrari y bueno, vamos viendo qué pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao